Referente a otro proceso que es importante que conozcan también, hablamos del caso de respiradores chinos. Reunido con la Comisión de Fiscales, se ha podido determinar que tenemos ya suficientes elementos para poder ya emitir imputación formal contra la ex Ministra de Salud por los delitos de incumplimiento de deberes y en contactos recibos al Estado. Desentendido, en esta semana también el Ministerio Público va a emitir este resolución. ¿Han declarado los miembros de la Comisión de Calificación? Entonces ellos nos han dado los indicios suficientes para poder emitir esta resolución. ¿Y cuándo será su audiencia, doctor? ¿Qué van a pedir ustedes? Nosotros vamos a emitir la imputación formal esta semana y respecto a eso ya veremos cuando la autoridad jurisdiccional... ¿Qué estaría solicitando la Fiscalía, por favor, dentro de la imputación? Vamos a solicitar la detención preventiva.